En el barrio Planada del Cerro fue capturado por hurto un hombre de 21 años quien se encontraba al interior de una vivienda con un arma blanca tipo cuchillo. En Planada del Cerro del distrito de Barranca Bermeja se logra la captura de John Falberg Lobo Cadavid de 21 años, conocido en el mundo delincuencial con el alias de Chinga. Ese sujeto se encontraba al interior de una residencia sustrayendo unos patines profesionales y además la patrulla del cuadrante cuando le practica el registro a personas le encuentra en su poder un arma blanca tipo cuchillo. Según las autoridades, alias Chinga presentaba múltiples antecedentes y hacía dos meses había salido de la cárcel luego de una condena por hurto calificado y agravado. Una vez es presentado ante un juez de la República, se le dicta una medida de aseguramiento en centro carcelario en atención a los varios delitos y antecedentes que tiene este sujeto. Cabe notar que hace dos meses había salido de la cárcel luego de haber purgado una pena de dos años y medio por el delito de hurto agravado y calificado. Con estos resultados de alto impacto, la Policía Nacional ratifica su compromiso de contrarrestar el fenómeno del hurto que ocurre en el distrito de Barranca Bermeja. Un juez de la República le dictaminó medida de aseguramiento en centro carcelario. ¡Gracias! ¡Gracias!